No puedes jugar boxeo, es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en SellerSports.com y en Amazon México. ¡Ponte tu Seller! J&E Services, su mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. Cubiertas para cocina, fregaderos, pintura interior, reparación de tinas y mucho más. J&E Services, 702-994-1924. La ropa oficial de No Puedes Jugar Boxeo ya llegó a México y la puedes adquirir en Mercadolibre.com y en Sears en México. Vístete como campeón y comprueba que no puedes jugar boxeo muy pronto en los Estados Unidos a través de Buyers2B. ¡Emplayérate! Tus sueños y tus ideas plasmadas en playeras. ¿Qué esperas? Pertenece al mundo de los emplayérados con Emplayérate. Whatsapp 551768-6335. Hola mi querida familia de No Puedes Jugar Boxeo, los saludos a su amigo Resta Amador como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en esta ocasión desde Beverly Hills, California. Muy contentos después de la conferencia de prensa de Canelo Charlo, la segunda y debo decir la última. La primera fue en Nueva York y hoy la segunda se da aquí en Los Ángeles, California, en particular en Beverly Hills. Los dos peleadores se presentaron de una manera muy sobria. No es una pelea que necesite hacer ruido, empujones, rasguños, golpes para venderse. Estamos hablando de Jermel Charlo, quien es el campeón indiscutido de las 154 libras. Le hace Super Welter. Y en contraparte estamos hablando de Canelo Álvarez, quien es el que expone los cinturones de las 168 o los Super Medianos. Los dos vienen de grandes momentos. Quizá lo de Charlo con una inactividad, pero la verdad que creo que será una pelea muy competitiva. Aquí lo que se ha hablado en lo previo, debo decir, ha sido la diferencia de divisiones. La gente pretende decir, bueno, los que no conocen de boxeo, que Canelo estaría abusando del tamaño y la estatura de Jermel Charlo. Un peleador que efectivamente es campeón en las 154. Sin embargo, creo que después de la conferencia de prensa del día de ayer en Nueva York y hoy aquí en Los Ángeles, California, insisto, en Beverly Hills, se nota la diferencia de alcance, de estatura y, por supuesto, de tamaño de Charlo comparado con Canelo. Canelo me decía recientemente, soy chiquito, pero soy cabrón. Efectivamente, Canelo es un hombre que mide exactamente lo que mide Ernesto Amador. Chaparritos, chaparritos. Pero Canelo tiene los pantalones de haber enfrentado, inclusive peleadores de 1'91 de estatura, como es el caso de Callum Smith. Ahora bien, creo que el estilo, el estilo de Jermel Charlo puede ser complicado para Canelo. ¿Y a qué me refiero? Es afroamericano, vive en un momento bestial y grande, es indiscutido en las 154, tiene pegada, tiene velocidad, tiene cintura, vamos, tiene muchísimo movimiento. Y yo desde que recuerdo a Charlo, la primera vez que lo conocí en Texas, gracias a Israel Magnífico Vázquez, junto con su hermano Yermal, él siempre me dijo, la meta, y él sabía que soy mexicano, me dijo, la meta es tu paisano, Santo Saúl Álvarez Barragán, la meta es Canelo. Eso es lo que puede ser muy peligroso de Charlo para Canelo. Y en contraparte, hablemos del Canelo Álvarez, un hombre que dice que en las últimas dos peleas le hace seguramente Bivol, seguramente Triple G la tercera, y lo de John Ryder en Guadalajara, él dijo, no llegué bien preparado, estaba lastimado de la rodilla, tenía lesiones en la mano, y eso me hacía sentirme frustrado, me lo decía Canelo. ¿Y por qué frustrado? Porque al final de cuentas, un hombre entregado totalmente a la disciplina del boxeo, y que me dijo recientemente, no me veo en mi vida sin el boxeo, se sentía, insisto, frustrado. Hoy, Canelo está recuperado, está completamente enfocado, y obviamente concentrado en Lake Tahoe, en un campamento que yo en lo particular, les digo honestamente, no conozco todavía, pero espero mostrarles en esta cobertura. Es muy difícil, muy difícil entender esta pelea, sí entiendo que el que está más asentado, y tendría ventaja, es Canelo, por estar ya hace mucho tiempo en la 168, recordemos que las conquistó de manera indiscutida, con Callum Smith, luego vino Billy Joe Saunders, y finalmente Caleb Plant, es un hombre que efectivamente está asentado en la 168, pero ¿qué me dicen de Yermel Charlo? Que la única derrota que tuvo, la vengó, ante Tony Harrison, y la verdad que fue creciendo enormemente, así es de que honestamente pienso, que será una pelea competitiva, una pelea que seguramente tiene un favorito, que puede ser el Canelo Álvarez por la estadía, en la 168, sin embargo, creo yo, que el 30 de septiembre, en el Timo Villarina, veremos una guerra total. ¿Y cuáles son, para finalizar este análisis, los ingredientes más importantes, tanto para Charlo, como para Canelo? Para Charlo, lograr lo impensable, que un 154, aunque ha habido ejemplos, por decir algo, Roy Jones Jr., por decir un ejemplo, pero decir, un 154 subió hasta la 168, para derrotar al Canelo Álvarez, esa sería la enorme motivación, y sobre todo, para el momento enorme que vive el boxeo afroamericano. Hagamos matemáticas, hoy, en el tema de los indiscutidos, está Devin Haney, está Terence Crawford, está Yermel Charlo, y está Canelo. Solamente hay un mexicano por tres afroamericanos. Imagínense que bajen de esa ecuación a Canelo Álvarez, sería un triunfo enorme para Yermel. Y en contraparte para Canelo, sería reivindicarse, regresar a esas actuaciones de movimiento de cintura, de buen caminar, de contraataque, de combinaciones, y no solamente buscar un golpe. Como él lo decía, no pude entrenar. Y sería reivindicar, aunque sé que la gente va a criticar, el ganarle a un peleador peligrosísimo. Y efectivamente, les guste o no les guste, más alto, con más alcance, más grande, y con mucha, mucha galleta. Así es de que, cierro diciendo que para mí es imperdible la pelea del 30 de septiembre en el Timo Villarina. Canelo Álvarez con todos los títulos de las 168 libras, y Yermel Charlo con todos los títulos de las 154. Así es de que, hasta aquí el reporte desde Beverly Hills. Nos vamos a comer, invitado por Parra y por González. No, que no se asusten, I Launch. Así es de que, raza, recuérdelo, se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Fuerte abrazo, raza, desde Beverly Hills. Y como siempre, aunque me mientan la madre, mándenme sus comentarios, aguanto, vara. Pero díganme, ¿quién gana? ¿Les interesa la pelea o literalmente les vale madre? Un fuerte abrazo, raza. No puedes jugar boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en sellersports.com y en Amazon México. ¡Ponte tu Seller! J&E Services, su mejor opción para toda remodelación en Las Vegas, Nevada. Cubiertas para cocina, fregaderos, pintura interior, reparación de tinas y mucho más. J&E Services, 702-994-1924. La ropa oficial de No Puedes Jugar Boxeo ya llegó a México y la puedes adquirir en MercadoLibre.com y en Sears en México. Vístete como campeón y comprueba que no puedes jugar boxeo muy pronto en los Estados Unidos a través de Buyers2B. Emplayérate, tus sueños y tus ideas plasmadas en playeras. ¿Qué esperas? Pertenece al mundo de los emplayerados con Emplayérate. Whatsapp, 551768-6335. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo. ¡Gracias!